No, no, no. ¿Usted le llega a hacer algo a mi esposo y lo mató? No le va a suceder nada si usted hace lo que yo le digo. ¿Qué quiere? Mi mercancía de vuelta y usted tiene a su marido así de sencillo. ¡Mari! ¡Niños! Hola, nana. ¿Dónde están los niños? Arriba, ¿por qué? Necesito que hagas una baleta con ropa de los niños para varios días, Mariana. ¿Qué? ¿Y por qué? ¡Mati y Lore! Están en su cuarto. ¡Lorenzo! ¡Mati! ¡Mati! Hola, mami. Deja eso ya. Ya están en el último nivel. ¡Lorenzo! Es urgente. Necesito que te pares de la cama. Te pongo una chaqueta y unos zapatos. Nos vamos ya de aquí. ¿Dónde está Matías? Amalia, ¿qué es lo que está pasando? ¡Mati! ¡Mati! Yo lo busco. Sí. ¡Mati! Amor. ¡Mamá! Ven. Gracias, Dios mío. Vamos, mi amor. Vamos. Vamos, mi amor. Ven. Vamos, mi amor. Vamos, mi amor. Vamos, mi amor. Vamos, mi amor. Mamá, ¿qué está pasando? No, papá, te знаете que está rápido. No, papá, te vayas a caer. ¡Rápido! ¡Tírenlos o se los toteo de las manos! ¿Le rindió? ¿Y dónde está? En la sala. Le desactivó el celular al tipo. Muy bien. No vamos a ir de acá. Necesito que usted se porte muy bien. O si no, me va a tocar utilizar a mi amiguita, ¿entendido? Prepárenme. ¿Empacaste lo que te pedí? Nana, ¿por qué hay dos camionetas lindadas afuera como 10 escoltas armados? ¿Qué es lo que está pasando? Nos están cuidando, tranquila. ¿Tranquila? Lorenzo, vamos, vamos. ¿Es que intentaron matarte o qué? Después te explico, de verdad. Ahorita no puedo, vamos. ¿Puedes decir qué es lo que está pasando? ¿Dónde está ahí, papá? En el camino te cuento todo. Vamos. ¿Qué pasó? Vamos, 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 Lorenzo. Vamos, vamos. Patrón, yo llevo 8 años trabajando con usted. ¿Cómo se le ocurre que yo lo voy a traicionar? ¿Y eso qué? De todas maneras me podrías traicionar. Y aquí alguno de ustedes me sapeó. Uno de ustedes los fue. Sí, patrón, pero ¿por qué uno de nosotros dos? Porque fueron ustedes los únicos que conocían la dirección de la vuelta y ahí fue donde me cayó la tomba. No, no, señor. Con todo respeto, había mucha gente en esa bodega. Pudo haber sido cualquiera de esos mal... Señor. Ya, ya, ya. Esos mal... Los conozco bien. Desconozco a su moza, a su abuela. Soy padrino de sus hijos. Es más fácil que me sapeé a mi papá. Patrón, yo no gano nada sapeándolo. El que gana con todo esto es tornado. Ganó con la muerte de Alacrán y si a usted se lo baja no lo capturan, pues hace moñona. ¿Qué está diciendo, mal... El sapo es él. Mire, patrón, aquel único que se la pasa chillando es él, diciendo que él nació solamente para mandar. Yo no le estoy diciendo mentiras, pregúnte. Espere, patrón. Espere. Mamá, ¿por qué estamos huyendo? Y papá, ma, quiero hablar con él y... No podemos hablar con papá ahorita, Mati. No, ¿cómo así? Vá a mencionar que yo voy a hablar con él. Nos detenemos. Calma, Mati. Lorenzo. No podemos hablar con tu papá en este momento, no sabemos dónde está. O sea, que lo secuestraron. Sí, pero quiero que no se angusten. La policía y mucha, mucha gente está haciendo todo lo que puede para que su papá esté bien. Todo va a estar bien. No contesta, mi capitán. Es ese edificio. ¿Cómo puede rastrear la señal de un celular que está desactivado? Pues, entre mi conexión directa con el satélite y la triangulación que me está mandando su técnico de la unidad, estamos rastreando la última ubicación del celular. O sea, que puede que ya ni siquiera lo tengan aquí. No, o tal vez sí. No, hey, hey, un momento, ¿qué hacen? Vamos a reconocer el lugar. No, 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 mi capitán, fue sumamente clara. Ella dijo ubicar el lugar y esperar refuerzos. Quiero que estén tranquilos. Se van a quedar con la tía Mariana. Este es un lugar seguro, aquí van a estar bien. Bueno, traten de dormir un poquito. Muy bien, Mauricio. Muy bien, Mauricio. Niñas, vayan al cuarto y yo ya voy para allá. Lore. Necesito que seas fuerte. Cuidado, hermano. Nana, ahora soy yo la que te lo voy a pedir. Por favor, no vayas. ¿Por qué no dejas que tu gente haga el trabajo? No puedo, Mari, es mi culpa. Pero, ¿por qué tu culpa, Amalia? Tú no tienes la culpa. Es mi culpa, nana, es mi culpa. El hombre que se llevó a Jorge es el narcotraficante al que yo estoy persiguiendo. Tengo que estar ahí, tengo que estar enfrente del operativo. Voy a estar pendiente. Mi capitán. Rojas, le copio. Mi capitán, con el agente Jones logramos triangular la señal de la última ubicación del celular de su esposo. La teniente Gaitana está en el punto esperando refuerzos. Bien. ¿Tiene las coordenadas? Nada, mi capitán. Esa señal está irrastreable. Al parecer no tiene GPS ni conexión a red. Está imposible de ubicar. ¿Y sabemos algo de nuestro infiltrado? Mi capitán, al parecer el celular está desactivado, pero estoy en la tarea de triangular su última ubicación. Avísame cuando tenga algo, Rojas, y esté pendiente de Hermides, que seguramente va a tratar de comunicarse por algún otro medio. Yo me dirijo a mi objetivo. Claro que sí, mi capitán. Caballeros, insisto, tenemos que esperar refuerzos. Teniente, el de la recepción nos dijo que eran tres hombres nada más y se veía confiable. ¿Tú le creíste? Sí. Es que está, podemos con ellos. Sí, pero mi capitán dio una orden. Mi capitán. Teniente Gaita, ya me estoy dirigiendo al punto. Los refuerzos están en camino. Sí, me encuentro con el coronel Pedraza y con el agente Jones subiendo hacia el apartamento donde se encuentra. ¡No! No, Paula, deténgase, es una orden. Paula. Policía, suelten las armas. Tranquilos, tranquilos. Bajen las armas. No. Suelten las armas. Que las suelten en un esposo de la capitana. Se muere, ¿y es en serio? ¿Qué está pasando? Paula. Teniente, respóndame. ¿Qué está pasando? Tiren las armas al suelo y retírense. Retrocean. Que las suelten. Que las tiren. Y retrocedan. Pedraza Jones, suelten el arma. Suelten el arma. Que las suelten. Ah, que las suelten. Pedraza. Pedraza. Suelten el arma. Marrique, recuja las armas. Paula, respóndame. No, no, no. ¿Estás bien? Sí. Fue un rastón. Ah, ah. ¿Necesitas ayuda? No, no, no. Vayan por ahí. Estoy oscuro. No, no, no. ¿Dónde estaban? Fueron en una camioneta negra y se llevaron el esposo de la capitán. Nojas. García, García Fernández. ¡No! 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 Esto no puede pasar. ¿Qué pasó? Lo siento, mi capitán. Se lo llevaron. Y dos patrullas van detrás del vehículo en el que se lo llevaron. Habla la Capitana Ortega, ¿interceptaron el vehículo? García Fernández, repórtense. Aquí García, mi capitán. Negativo, negativo. Aquí Fernández, negativo, mi capitán. A todas las unidades de la zona, tenemos que interceptar ese vehículo ya. Yo a usted le di una orden porque no la cumplieron. Capitán, la responsabilidad es mía. Pedraza y yo decidimos actuar. ¿Dónde está el coronel? Se quedó arriba. No. 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 No te muevas. Te juro que si te mueves, tú va a ver un tercero. Camínalo, camínalo. ¿Por qué c****** estabas hundiendo? Para que escuche tiros. ¿Y qué quería que hicieran? Yo pensé que me iban a matar. Espero que no quieras escuchar más tiros. Dame el celular. No, no, no. Dame el celular. Yo conozco mis derechos, no se lo voy a dar. No te muevas, no te muevas, no te lo quiero. Quedé por ti. Nadie toca nada, aquí todo es evidencia. ¿Dónde está Pedraza? Camina, camina. ¿Quién es ella? Dígale a sus hombres que se retiren, por favor. ¿De qué está hablando? Por favor. Arias, Díaz, lleven a la señorita a la habitación. Los demás me esperan en la puerta. ¿Se puede decir qué está pasando? La verdad que no quisiera. No, señor. No soy flaco negro, de verdad. Por Dios que yo no soy. Patrón, vea, se lo juro por mi mamá que yo no soy el sapo. Créame, por el amor de Dios. De verdad, vea, por mi Dios, se lo juro. Ya, shh, shh, mejor. Todavía no necesitamos que hable, ya, shh. Mire, Toño, venga, le voy a mostrar. Estas son mis consentidas. Todavía no conozco al primero que se les resista. Tarde o temprano todos hablan. Escoja una. Ay, Toño, ese es de pandillero. Escoja una para hombres, y esto, machos. Vale, lele. A ver. Ahora úsela. ¿Para qué hable ese gonorrea? ¿Yo? Sí, ¿y usted? Ándele. Quiero ver si es de los nuestros. Es una prueba de calidad. Quiero que me diga, ¿cuánto gana este hijo de p... ¿Quién lo contrató? ¿Cómo envía sus mensajes y si no hay más manzanas podridas? ¿Entendido? Sí, patrón. ¿Cómo vas? Ahí, déjenlos. Dios, Arias. ¿A dónde se lo llevaron? No sé. No sé. Yo no sé quiénes son esos tipos y no entiendo por qué llegaron de esa manera y se lo llevaron a ellos. Dígame, ¿dónde se esconde Alias el doctor? Yo no sé cómo más explicarle a ustedes que yo no entiendo. Yo no sé quién es ese tal doctor. En serio, créame, yo no trabajo para él. Yo soy mi propio jefe y estoy en todo el derecho de ejercer mi profesión desde mi casa. ¿Su profesión? ¿Cuál es su profesión? La prostitución no es un delito. Vea, a mi Jorge me contactó por teléfono y así fue como concretamos el servicio. A él nadie lo obligó. Él vino y lo único que hicimos fue tener sexo y ya. Él terminamos y se arregló, se fue, porque tenía que cuidar a sus hijos y ya. ¿Después qué pasó? Pues, en ese momento fue que llegaron esos tipos armados, empezaron a amenazarnos y mi vida también corrió peligro. Pero eso sí no le importa a nadie. Ese discurso no le va a servir conmigo. Mucho menos con un juez. Sabemos que usted trabaja para Alias el doctor, así que es mejor que hable, niña, si no se le va a pasar el resto de su vida en la cárcel. ¿Usted grabó este video? Este es su celular. Esto la hace cómplice de secuestro. También la puedo procesar por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, falso testimonio y no quiere colaborar con la justicia. ¿Usted sabe lo que está haciendo? ¿Tiene idea de lo que se está metiendo? Dígame, ¿dónde está Jorge Camacho? Necesito un abogado, como quiera. Claro que sí, pero eso no le va a servir. Llévesela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!